Bueno, y volvemos al Cementerio del Este. Esto que estamos observando es el momento más doloroso en el cual están trasladando los restos de Mónica Spir y su esposo al lugar donde recibirán cristiana sepultura. Son de verdad imágenes muy conmovedoras. Además que podemos recordar parte de las declaraciones que daba el papá de Mónica Spir que en el medio del dolor manifestaba la necesidad de un cambio en Venezuela y la necesidad de que hechos como este no se repitan. Él señalaba textualmente esto no debió haber ocurrido. Ahí vemos como familiares y también fanáticos despiden con aplausos, llanto y muchísimo dolor este momento. Así es, y es importante también destacar lo que decía su papá, el profundo amor que tenía Mónica Spir por Venezuela, por nuestro país y así quería que la recordaran. Allí precisamente está nuestro equipo, ahí está Federica Guzmán para que nos comente la situación en el Cementerio General del Este. Adelante Federica. Así es José Manuel, como ustedes lo comentaban anteriormente, un momento increíble, lleno de muchísima tristeza, pero con una ovación de aplausos inmensa. La urna de Mónica y de su esposo salieron de la capilla en la que se encontraban bajo una ovación gigantesca. Todas las personas congregadas aquí que podemos ver a través de nuestra Cámara de Benevisión aplaudieron sin cesar. Anteriormente, antes de ustedes darme el pase, también salieron los familiares cargados de rosas blancas. Llevaban muchísimas rosas blancas que les fueron regalados por los fanáticos a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Y estas rosas blancas ellos se las devolvieron al público que se encontraba congregado frente a la capilla, a la espera de que salieran los cuerpos de ellos dos. De manera muy linda, la familia les regaló las rosas y pudimos ver a una Norquís Batista bastante abatida, quien acompaña a la mamá de Mónica Spears en estos momentos. Podemos ver cómo toda la gente va caminando detrás, se está dando inicio a todo lo que es el recorrido para llegar ya a darles cristiana sepultura a esta pareja que se quiso muchísimo y que, por supuesto, dejaron un legado maravilloso, que es su hija Maya, a quien Venezuela entera ha seguido muy de cerca por saber si se encuentra bien y se encuentra en perfecto estado. Está con su abuela materna y su papá, quien va a pasar a ser prácticamente su papá, es su abuelo materno. Ya comentó que pidió ayuda a las autoridades venezolanas y estadounidenses para que él pueda llevarse a la niña. Vamos a recordarles que nos encontramos en vivo desde el Cementerio del Este con un gran despliegue para llevarle a Venezuela entera este momento tan conmovedor, uno de los momentos más tristes y, sobre todo, triste para el gremio actoral. Vamos a comentarles que se están dirigiendo hacia el sitio donde ellos van a recibir cristiana sepultura. Ustedes van a poderlo ver todo a través de la gran pantalla de Benevisión, ya que nosotros hemos estado llevándoles cada segundo de lo que está sucediendo. Podemos ver que hay un gran movimiento de vehículos, de gente. La gente, inclusive, está caminando. No ha utilizado sus carros para llegar al lugar donde van a ser sepultados. La gente está caminando, van aplaudiendo. Nosotros podemos escuchar los aplausos en este momento. Es una gran masa de gente que se encuentra subiendo y todos llevan flores en las manos. Las rosas blancas fueron un referente increíble. Creo que toda Venezuela sabía que a ella le gustaba este tipo de flores y entonces han traído muchísimas rosas. Fueron regaladas a los familiares, como les comenté anteriormente. La organización Cisneros, la organización Miss Venezuela, también se hizo presente. Por supuesto, estuvo en este momento conversando con nosotros previo Jonathan Blum. Y vamos a escuchar entonces las palabras o nos vamos a ir directo para ver qué está sucediendo. Aquí tengo a mi compañera Adriana Andrade, quien ya está lista para comentarles más detalles. Así es, Federica, aquí estamos listos. Pueden ver las tomas que le da nuestra cámara ubicada un poco en la parte más alta donde van a ser sepultados los cuerpos de la actriz y Miss Venezuela 2004, Mónica Speer y de su esposo Thomas Berry. Ya veíamos en las imágenes que estabas transmitiendo tú desde la capilla. Ya fueron sacados los dos cuerpos y vienen dirigiéndose hacia acá. Gran cantidad de personas empiezan a apostar en la parte alta de una colina donde hay una óptica visual hacia los dos toldos azules que fueron instalados desde tempranas horas de la mañana y que ustedes aprecian a través de las pantallas de Noticiero Benevisión. Unas sillas azules dispuestas para sus familiares directos. Es importante destacar que su familia ha sido sumamente receptiva con los medios de comunicación, con el público en general, para que entraran a despedir a Mónica Speer. Sin embargo, en este punto donde les van a dar Cristiana Sepultura han limitado el acceso solo para familiares y amigos cercanos de los fallecidos. Nosotros estamos en la parte un poco más alta y es en esta misma zona donde se pueden apostar todos los seguidores que vengan al Cementerio del Este y que quieran acompañar a Mónica Speer hasta el último minuto. Como ustedes lo ven ahí, ya viene llegando la gente o algunos con flores en la mano, conversando, escenas muy, muy conmovedoras. Más temprano habíamos logrado conversar con el padre de Mónica Speer, Rafael Speer, una persona sumamente receptiva y de un temple increíble, tomando en cuenta la situación que está atravesando la familia. Él comentaba y resaltaba que la última vez que sostuvo una llamada telefónica con su hija en la despedida, ella le dijo, te quiero papá. Él dijo en numerosas oportunidades, esto nunca debió pasar. Le preguntamos cuál era el destino de ellos, en qué momento pensaban retornar a los Estados Unidos. Recordemos que están en Orlando y pues él contestó que permanecerán en Venezuela hasta tanto hayan solventado la situación de Maya. Recordemos que la niña es venezolana y lo previsto es que se quede con sus padres, sus abuelos maternos, por lo que sería llevada entonces a los Estados Unidos. Hay silencio acá, se empiezan a acercar los seguidores de Mónica. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar a lo largo de la mañana con Federica Guzmán en esta amplia cobertura. También está Gabriela Patiño, un equipo técnico desplegado importante para llevarles a ustedes esta emotiva despedida para que ustedes puedan compartir cada uno desde sus hogares y pues de algún modo u otro darles ese último adiós, enviarles ese mensaje que ustedes sientan o quieran a Mónica Espira, una muchacha muy querida que además hizo una actuación importantísima en Benevisión cuando protagonizó La Mujer Perfecta. De hecho aquí hubo la presencia de jóvenes de Azodeco, personas que sufren del síndrome Asperger, que fue el papel que ella interpretó en el año 2010 como Micaela Gómez y todos ellos agradecidos con la importancia que les ha dado Mónica Espira, con la atención que les brindó en vida y por supuesto ellos vinieron a homenajearla, vinieron a despedirse de una forma muy calurosa, le estuvieron cantando dentro de la capilla. Recordemos, ellos estaban los dos en la capilla número 6 de acá del Cementerio del Este. Vean ustedes las imágenes que tenemos ahora, ahí empiezan a llegar algunas personas con coronas, abrazándose, comentando aún, muchos aún incrédulos de lo que sucedió. Recordemos, fue el 6 de enero en la autopista que conduce desde Puerto Cabello a Valencia. Mónica se condocoró como Miss Venezuela 2004, ella portaba la banda del Estado Huárico y luego nos representó muy dignamente en el Miss Universo en el año 2005 que se realizó en Tailandia, donde ella quedó de cuarta finalista. Ya hemos visto una y otra vez numerosas imágenes de ella como modelo, de ella en sus desfiles de Miss Venezuela. De todo lo que ha venido sucediendo en este día tan triste y tan doloroso para los venezolanos. Por eso, la organización Cisneros, la organización Miss Venezuela y grandes ejecutivos de Benevisión se hicieron presentes y pudieron conversar con nosotros. Vamos a escuchar las palabras de Jonathan Blum. Bueno, un momento realmente doloroso, una persona tan joven, tan bella, que empezó su carrera con un sueño que era ser actriz, utilizó al Miss Venezuela como trampolín, lo logró, ganó en el 2004, nos representó súper dignamente en el 2005 en el Miss Universo y de ahí en adelante empezó su carrera de éxitos con novelas no todas en Benevisión, sin embargo una participación muy importante en nuestro canal en el año 2010-2011 con su papel de Micaela, la mujer perfecta que despertó la conciencia sobre lo que es el síndrome de Asperger y me ha movido también mucho ver a todos estos muchachos de la fundación que ella representaba dando ese agradecimiento, de ese reconocimiento de que su labor sirvió para que la gente los entendiera. Entonces, bueno, de verdad que este es un momento muy doloroso. Ojalá su labor en la vida haya servido también para que estas cosas no sigan sucediendo. Estuvimos hablando también con la familia y la familia siente que es la forma más bonita de recordarlo, recordarla con su labor tan magnífica que hizo como actriz y sobre todo con ese papel que marcó a muchas vidas de todos los venezolanos. Entonces, a partir del 20 de enero vamos a estar repitiendo en homenaje especial a Mónica Spears, la mujer perfecta por Benevisión. Y otro de nuestros queridos ejecutivos de Benevisión también se hizo presente para el último adiós de Mónica Spears y además invitar a todos los venezolanos a ver un gran homenaje que se le va a realizar. Vamos a escucharlo. Triste y conmovido, como todo el mundo, ya es un lugar común, pero uno no puede dejar de decirlo, ¿no? Estuvimos hablando con su papá, presentándole los respetos y las condolencias del señor Cisneros y de Adriana Cisneros. Él está muy agradecido con Benevisión y con la organización Mi Venezuela por todo el apoyo que siempre le brindaron a Mónica o que le brindamos a Mónica. Y bueno, pedir a Dios y a todo el mundo que se concientice y que tomen esto como, este hecho tan lamentable, como un ejemplo para que no se repitan cosas tan malas y tan feas y tan tristes. Quiero aprovechar la oportunidad de comentar que el domingo estaremos haciendo un homenaje a Mónica en un programa especial y les recomiendo que lo vean porque está hecho con mucho cariño, no es nada amarillista, más bien una cosa en su... como era ella, que era un ángel de verdad. Bueno, así es. Toda Venezuela está invitada a continuar con nosotros disfrutando extractos de lo que fue la maravillosa vida de Mónica Spears el próximo domingo, como ya lo escucharon. Mil gracias a ustedes, chicos, por haber estado constantemente en sintonía con nosotros. Yo voy a continuar desde aquí y retornamos con ustedes a los estudios.